Cagalli, calli ¡Ja, ja! ¡Aplausos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la! ¡Ay, ay, señor! ¡Aaah! ¡Ay, señor! ¡Necesito de su ayuda! Y, y cuénteme cómo le puedo ayudar. Es que lo que pasa es que soñé que me quedaba una semana de vida. ¡Ja, ja, ja! Oye, pero usted se equivocó, yo soy pintor. Usted lo que necesita es un sepulturero. ¡Ja, ja, ja! ¡Maren que le entierren! ¿Qué me decía? Que yo soñé que me quedaba una semana de vida y yo quiero que usted me cumpla mi deseo. Yo sé muy bien que usted es pintor. ¿Y cuál sería su deseo? Quiero que plasme en su lienzo con pinceles mi retrato. ¡Uy! Ahí sí no lo voy a poder ayudar porque el lienzo se me acabó. Me queda una pizarra y marcadores. Está bien, no importa. Retratenme. Listo, tome asiento. ¿Aquí? Sí, por supuesto. Póngase cómoda como le gustaría salir. La, 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 la. Veanme un poquito. La, 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 la. ¿Qué le parece? ¿Cómo va quedando? ¡Aaah! Estoy hermosísima. Pero ponganme unos ojos así bien lindos, llenos de vida así como los míos. Mirenme, mirenme así. La, 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 la. ¿Qué le parece? me encanta, me encanta, pero ponganme una sonrisa encantadora si mire ve sonrías, sonrías que le parece como va quedando estoy quedando igualita pero el cabello suéltemelo un poco el cabello el cabello se lo suelto si suélteme ¿qué le parece como está quedando? ay estoy hermosísima ahora ponganme unos aretes de diamante en forma de cruz ¿aretes de diamante? en forma de cruz uy pero de esos diamantes caros si de esos carísimos ¿qué le parece como está quedando? me encanta, me encanta, me encanta ponganme unos zapatos enchapados en oro ¿zapatos enchapados en oro? si ¿qué le parece como está quedando? ay me fascina de verdad que usted es todo un artista pero quiero que me ponga un anillo de oro en cada dedo ¿un anillo de oro? ¿de cuántos kilates? de 58 kilates no me queda de 58, ¿de 60 le parece? tiene de 62 ¿64? eso ponganme ¿qué le parece? ay estoy igualista estoy hermosa me encanta me fascina me fascina es que de igualista espectacular me encanta me encanta me encanta ¿algo más que le ponga? no, ahí está bien ahí está bien ¿cuánto le debo? no, no, no ¿sabes qué? un collar un collar de diamantes claro pero ponganme un collar de diamantes es bien hermoso no me va a poner cualquier collar lara 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 ¿qué le parece? ay, 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 si ese era el toque que le faltaba al retrato me fascina así, así hermosísimo ¿cuánto le debo? eh, sería solamente 100 dólares 100 dólares muy bien, 100 dólares ahí está, 100 dólares muchas gracias a usted amigo muchas gracias oiga, permítame hacerle una pregunta usted me dice que soñó que le queda una semana de vida si oye, y usted en realidad tiene todas estas joyas en su casa no ¿y por qué entonces quiere que le pinte tantas joyas en su retrato? es para cuando mi esposo meta a otra mujer a la casa y ella vea que todas las joyas que usted me ha pintado pase toda la vida buscando ahí el tesoro lara 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 caray 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 mucho ojo oído y olfato